Los cojones de cura de Albaladejo De Albaladejo, los cojones de cura de Albaladejo De pesan siete arrobas y de pellejo Los cojones de cura de Carrizosa De Carrizosa, los cojones de cura de Carrizosa Se ven desde la torre de Villalbosa Vaya cojones tiene, él fue llana Vaya cojones tiene, él fue llana Vaya cojones tiene, él fue llana Vaya cojones de cura de Albaladejo Vaya cojones de cura de Carrizosa 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 Vaya cojones de cura de Albaladejo Vaya cojones de cura de Albaladejo Vaya cojones de cura de Albaladejo Vaya cojones de cura de Carrizosa 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 los cojones de cura de aquí de infante. De aquí de infante, los cojones de cura de aquí de infante. ¡Ni se le ve por el gan, ni por el gan! ¡Allá cojones tiene toda la cuadrilla! ¡Toda la cuadrilla! ¡Allá cojones tiene toda la cuadrilla! ¡Acá está de la locura la seguidina! ¡El hermano Pedro Pitote! ¡Como están viejos! ¡Como están viejos! ¡El hermano Pedro Pitote! ¡Como están viejos! ¡Se sujeta las pelotas con un 20! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!